La cosa es, tienes la función f de x igual a 4 menos 3 valor absoluto de x y la función g de x igual a x cuadrado Entonces, tú esta función, para dibujarla, tienes que ponerla por parte Esta función es Si x es menor que 0, se pone menos x, es decir, sería 4 más 3x y si x es mayor o igual que 0, se queda igual, sería 4 menos 3x Eso es lo primero que tienes que hacer Siempre que una función tenga valor absoluto, ¿vale? Siempre, siempre Eso ya lo he hecho, pero como me daba por la función positiva Vamos a ver De todas formas, lo que tú has hecho sin el valor absoluto, estaría bien Ah, una ingeniería para esto Entonces Te voy a hacer una tablita, yo es que no soy tan listo Vamos a ver Yo necesito hacer esto Para 0, vale 4 Para 1, vale 1 Para 2, vale menos 2 Para 0, vale 4 Para menos 1, vale 1 Y para menos 2, vale menos 2 Los puntos de corte Tienes que tener en cuenta por los dos lados Es decir, por este y por este O sea, por un lado 4 más 3x Igual a x cuadrado Quedaría x cuadrado Menos 3x menos 4 Igual a 0 3 más menos 5 Partido 2 4 y menos 1 Como está en la parte izquierda El punto de corte es el menos 1 ¿Vale? Pues cuando x es menor que 0 El 4 no me vale ¿Vale? Vamos a ver Este es muy importante Antes de nada Dibujarla Vamos a ver Me sale Por un lado 0, 4 1, 1 2 menos 2 Y por el otro lado Es 0, 4 Menos 1, 1 Menos 2, menos 2 Fíjate Que es la recta esta Pero a partir de aquí La corta Y aquí sería para abajo Entonces Así que me da El punto menos 1 Pero el punto menos 1 Por esta parte Porque es con la parábola La parábola pasa Por el 1, 1 Por los dos lados ¿Vale? Entonces los puntos de corte son Menos 1 De este lado Y en este lado Me tiene que dar 1 Me da otro punto de corte Pero sería de la parábola Con esta extensión Y con esta extensión Esos puntos no me interesan Aquí sería 4 menos 3x Efectivamente me da 1 y menos 4 Pero el que me interesa Es el 1 Entonces aquí Tendría que hacer La integral Teste Menos 1 a 1 Perdón Desde menos 1 a 0 ¿Te lo puedo decir yo? Sí De la recta Menos la curva Ajá De la recta De esta parte Sí 4 más 3x Menos x cuadrado Y luego Y más de la llegada Entre 0 y 1 De la recta Menos la curva De 4 menos x Menos 3x Eso Ya está Eso lo podía hacer usted No De la recta Atención